y enseguida a empezar, pim, pim, pim. Buenas. Oye, buenas, soy Emilio. Venga, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Yo le diré, ¿sabes eso? Si en la docuserie ahora cuando se emita en abierto, que no es lo mismo que en la que, digamos, emite el plus, que, oye, ha tenido a lo mejor 30.000 espectadores por episodio y ahora que vamos a tener a lo mejor millón, millón 200, millón y medio, ya lo veremos. Antonio David, si decidiera episodio por episodio responderle, podría hacerlo sin tener ningún problema por el ánimo de responder porque tú me has hecho... O sea, si tú hablas de mí, yo puedo hablar de ti, ¿no? El ánimo retorquente ese que habla Javi muchas veces. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que yo que sé, eso es más cuando es una discusión acalorada, ¿no? Que tú me dices una cosa y yo te contesto en el momento y tal. Hacerlo así en frío no lo sé. Yo creo que su abogado no le va a dejar, ¿eh? Y además yo creo que con buen criterio. Yo sé, yo sé que Iván Hernández para estas cosas no se arriesga lo más mínimo y... No, porque yo creo que a él le favorece. A ver, de momento tiene el recurso del... El último recurso del despido nulo. ¿Vale? Yo creo que hasta que no haga el despido nulo no se van a plantear hacer nada más. Porque si te das cuenta no ha hablado, ha hablado muy poquito. Ha hablado de Patiño y tal, pero de ella, a ella no le ha contestado nunca. Y yo creo que con buen criterio, ¿eh? No, no, totalmente. Si yo entiendo... Claro, yo por un lado entiendo que... Que claro, si tiene juicios abiertos y tiene juicios pendientes y recursos pendientes y tal, entiendo que al final tiene que llevar una estrategia que le sea favorable. Entonces, el estar callado y que la otra persona esté dando mucha caña, eso al final le favorece. Yo entiendo que sí, porque yo creo que están esperando terminar con esta demanda del despido nulo, que salga el despido nulo, porque además será una sentencia que pondrán sobre la mesa para el juicio de derecho al honor, que yo creo que va a haber el juicio contra el derecho al honor, casi seguro. Yo creo que su abogado está por ahí, de presentarle una demanda por el derecho al honor. A varios. A varios. A varios creo que ya los tiene por ahí. No sé si se los ha mandado, ¿no? Porque él no habla mucho de sus temas. Pero a ella yo creo que se la está preparando, pero está esperando que termine esta. Porque es una sentencia que, como ha sido tan demoledora, pues entonces le va a venir bien para futuros juicios, porque la va a presentar. La va a presentar como un apoyo. Entonces yo creo que no va a hablar nada. Mi opinión es que no va a hablar nada hasta que no terminen por lo menos ese recurso. Y seguramente le presenta una de derecho al honor. Pero bueno, para eso estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Hombre, este recurso no debe tardar mucho. Este recurso de lo laboral, yo creo que como mucho fin, media hora de año, como mucho, ¿eh? Yo, Paulito, por ahí, ahora los jueces están de vacaciones todos, pero cuando vengan, fueron relativamente rápidos los primeros, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que este por lo laboral va más rápido. Porque este por lo laboral, aunque le dan una indemnización por vulnerar su honor, que ahora es la más grande, pero yo creo que por ahí es por donde van a ir. Y yo no sé, a ver, podría contestar sobre el ánimo rededor que Andy, pero ese es cuando tú me hablas, yo te contesto, yo te vuelvo a contestar. Sí, y tú te refieres en pleno directo a lo mejor los dos, ¿no? No, en pleno directo o en Twitter, yo te hago una de Twitter, yo te contesto otra vez. Ah, claro. Sí, bueno, una especie de consecución en hilo. Claro, igual que le pasa churras con el gran plato. Bueno, que yo te contesto otra vez. Entonces, el que contesta primero el alian más gorda y luego depende cómo sea la burrada que te cuente. De verdad que ahí le ha difamado bastante, que le acusa de maltratador. Pero yo creo que lo va a dejar para cuando saque. Por lo menos no van a decir nada hasta que no termine el juicio. Pues la verdad que es una pena, porque yo sé que él tiene muchísima información de todo lo que sucedió en aquella época, ¿no? Porque al final también se está hablando de Gloria Camila, de cuando estaba también con su hija Rocío Flores, que los cuidaba Ortega Cano también, y Rocío Jurado. Y hombre, sería bastante interesante que pudiera comentar cómo fue aquello. Pero fíjate, yo creo que la venganza la venía fría, ¿eh? Porque ahora mismo a Rocío le apoyan a Chaco, en Telecinco. Ahora le apoyan un montón. Entonces, todo lo que él conteste, ellos lo harán de cualquier manera, aunque no contesten directamente a él, pero le van a sacar sin parar mierda. Y Rocío tiene un pedido de caducidad, ¿eh? Yo creo que está esperando. Y cuando Rocío ya termine la docu-serie y Telecinco, ya le importe poco apoyarla o apoyar a otro, yo creo que es cuando él va y la sacó. Yo creo que le queda un añito. De hecho, lo vimos con Isabel Pantoja. Isabel Pantoja parecía que volvía para siempre, que se hacía con... Bueno, la llamaban para todo, para la gala de fin de año, para las uvas, para el reality de todo tipo, no sé, programas estos de canciones, para el factor es quién esté el otro, y al final, como que se diluyó, y pues no llegaron, no sé si no llegaron al acuerdo de renovación, o lo que fuera, que dijeron, ah, sí, pues te vendemos otra vez. Ahora que viene tu hijo... Si hubiera contestado cuando estuve aquí con Rivera, en pleno bullicio ese cuando tuvo la movida, estos lo hubieran alargado un montón. Y yo creo que Antonio David lo que no quiere es alargar el tema. Ahora, como lo están contestando, están dando caña, aunque sale de vez en cuando, pero como están dando caña a todos los parientes, pues están dejando que se dé caña a todos los parientes. Yo creo que él va a empezar a ir a saco en cuanto a el nulo, y vea que ella ya, entre los cinco, se ha pasado su tiempo. Pues se va a pasar su tiempo, como se le pasa a todos. Se pasará su tiempo, y la que se quedará sin altavoz será ella. Claro. Pues se quedará con un altavoz más pequeño, y luego, si Sálvame, desaparece, y todas esas cosas. Entonces es cuando la va a masacrar. Yo creo que entonces es cuando va a ir a por ella, ¿eh? Ahora yo creo que no es su momento, porque ahora sí, lo va a contestar. Va a hablar algo, pero es para darle más munición. Sí, claro. Es que realmente es lo que pasa, es lo que estaba hablando al principio del directo con el canal este. Al final sé que responder es peor, pero llega un punto que llevas meses y meses aguantando ciertas cosas, y no te queda más remedio que por lo menos aclarar y dar un poco de opinión. Ah, pero yo creo que sí. Tú fíjate, además es que si ganas el juicio le van a dar una pasta, ¿eh? Bueno. Y con el dinerito ya tienes para más juicios. Sí, sí, sí. Porque nos soltaron pastizales, ¿eh? Me parece que dan más de 200.000 pavos. Le dan 150.000, más no sé cuánto, pero bueno, en general, más costas. Entonces yo creo que su... Y además yo creo que con buen criterio, su abogado va a ir por ahí. No creo que conteste. Me sorprendería mucho. Yo sé que Iván Hernández no se casa con nadie y sabe pisar con pie de plomo, que no se le escapa una, vaya. No se le escapa una. Aparte de que lleve más, menos razón a Antonio David, es cierto que tiene un muy buen abogado. Y eso es muy importante. Hombre, le ha ganado una gorda, ¿eh? Entonces yo creo que va a ir por ahí. Además, luego a la que sí va a atacar va a ser a Patiño, o si va a atacar a los que están ahí más... Sí, tipo Kiko Hernández, todos los que... Sí, a eso no va a parar, se atacan a su hija y tal. Pero yo creo que a ella no la va a tocar hasta que no la vea madurar. La fruta verde está muy mala, ¿eh? Y da dolor de barriga. Yo creo que va a esperar que madure el tema. Como tú bien dices, es mejor esperar, tener la sangre fría y esperar, saber cuándo es tu momento y hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien para no meter la pata. Yo creo que está bien asesorado. Y es una putada, porque todos estamos esperando el salseo y a ver por dónde sale y a ver qué reviente, pero no lo va a hacer. Bueno, que no hay problema, que lo estoy haciendo yo por él. O sea, podéis suscribirse a mi canal, que yo lo hago por Antonio David. Además, luego ya, cuando le coja el rollo, ya tendremos otro año de Antonio David dándole caña a la otra. Ah, bueno, pues sí, sí que es verdad, estaría bien. Bueno, pues vamos a alargar. Pero vamos, sí, también con lo de Ana María y espérate ahora en septiembre que empezarán más tramas, el reality este, en fin. No sé qué decían, que estaban pensando en sus prendedores, no sé qué, no, el reality de la granja, había una movida por ahí. No sé en qué canal lo he oído, ¿he oído algo? No, no sé. No sé si ha sido en 24 horas corazón, alguno se le ha dicho algo. Lo que pasa es que, claro, como ponen esos títulos, hay veces que no sé lo que dicen. Pero algo que lo quería suspender por alguna historia. Ya lo has dicho tú, pero que no, no, no sé, no sé, no creo, no creo. Le habría puesto a lo mejor por cualquier cosita así simple para comentarlo, pero luego también tener vídeo y tampoco es para tanto. No creo, no creo, me van a suspender porque... No, no sé.